¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando 4 Players Castle Defense. Y aquí comienza la cosa amigos, no hay un intro, un menú, no hay nada. Eso sí, hay un tutorial, pero obviamente ya me lo he saltado porque saben que me enfada mucho estar grabando y luego en el tutorial y todo eso. Y si algo se nos olvida, pues ya valimos queso. Lo primero, aquí podemos crear el servidor que nosotros queramos. Podemos poner modo defensa, Boss Raid, Volleyball, Room Break. Sinceramente no he probado todas esas modalidades, Player vs Player y Reaper. La única que probé es la de defensa. Te aparece un diamantito en la parte central, lo tienes que defender. Boss Raid no lo he probado, Volleyball mucho menos y bueno, en fin, no he probado ninguna de esas modalidades. Puedes seleccionar un jugador, dos jugadores, tres o cuatro. Puedes poner una clave si tú quieres y aquí le puedes poner el nombre del servidor, la dificultad y ya está. Vamos a cerrarle. Por acá hay servidores ya creados. Digo, perdón. Sí, aquí están, miren. Ese, por ejemplo, se llama LOL. Este se llama Jens. Oh, ya se llenaron, mira. Eran cuatro combatientes los que tenían que entrar a ese servidor, pero pues ya está lleno. Vamos a salirnos de acá. Quick Start. Creo que no funciona la de Quick Start. Tenemos por acá una tienda. Héroe. Ah, aquí podemos comprar nuevos héroes. Al principio sí te dejan como configurar un héroe y luego te dan, pero o sea, no sabes ni qué es lo que está pasando y te dan un héroe random según las respuestas que hayas dado. Está medio curioso. Y bueno, aquí están todos los héroes que se pueden desbloquear. No sé si son diferentes skins. Ah, no, son los diferentes héroes. Cristales. Esta es la tienda de dinero real. Mis ruinas. No sé qué será esto, sinceramente. Y, ah, pues son como las habilidades, ¿no? Que podemos comprar. Simón. Están bien carotas, así que vamos a salirnos de acá. ¿Qué hay por acá? Fundación. No sé, como misiones. Parece algo así como misiones. Y por acá un chat. Ah, aquí por si quieres tener una lista de amigos ya lista. Mira, ahí puedes buscar un amigo y listo. Tienes lista de amigos para más rápido. Entonces, bueno, vamos a nosotros entrar a esta batalla. Server is full. No, ¿cómo que server is full? En experto hay uno, pero pues yo no soy experto. Ahí está, ahí está, me dejó entrar. Vamos a darle ready. Ahí está. Vamos a esperar a que empiece la batalla. Porque si creo yo un servidor, lo más seguro es que no vamos a poder entrar a la batalla. Lo ideal sería que tú entres a jugar con tus propios amigos para que pruebes las otras modalidades. Se ve que están interesantes, ¿eh? Y bueno, aquí estamos ya. Vamos a ver si tenemos soporte para Justin. Bueno, malas noticias. No hay soporte para Justin. Ahí ese señor es un mercader. Con él puedes comprar cosas durante las batallas. Y bueno, ya va a empezar la batalla. Aquí te puedes llenar la energía. La vida, perdón, cuando estás calaqueando. Y aquí en estas cositas puedes poner... Uy, ese ya está... Ese ya está haciendo de las suyas con los enemigos. Ahí puedes construir torrecitas que van a proteger el diamante. Y pues ya depende de ustedes cómo se ponen de acuerdo en la estrategia. Si algunos se van para un lado, otros se van para el otro lado. El chiste es proteger este diamante. Mira, acá por ejemplo ya nos anda cargando el payaso. Allá se fueron para el otro lado nada más. Ola 2. Vamos a la ola 2. Taz, 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 taz. Mientras más calaqueas, pues más dinero vas consiguiendo. Zoom. También hay unos... Hay otros lugares por acá que puedes explorar. Donde están, por ejemplo, estos perros. Uh, se... Oh, no, 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 no. Pero esos son demasiado fuertes. Oh, como vieron ahí me bajaron un chorro de mole en corto. Vamos a agregarnos esta habilidad. Y creo que ya me puedo agregar esta habilidad también. Mira acá. Donde les dije, acá te puedes llenar la energía, mira. Tras. Vámonos. Ahí le das un traguito y te llenaste la energía. Tienes... Yo tengo una habilidad de un slash. Mira. Oh, ahí a mi compa se lo está cargando el payaso. Oh, se descabechó a uno ya. Vamos a usar la técnica especial, perrona. Uh, cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Vamos, me tengo que ir a curar. Uh, a ver, que no me vayan a calaquear. Vamos a atacar a este menso. Taz, 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 taz. Me curó mi compa. Oh, estoy a punto de calaquear. Vámonos, estoy a punto de calaquear. Estoy a punto de calaquear. Toma, toma. Ahí refresquito. Ahí está. Ya tomé refresquito. Vamos a subirle de nivel a mi habilidad, perrona. ¿Qué es esto? No sé si esto sea una habilidad especial. Ah, no, no es nada. Vamos a tratar de calaquear a alguien. A este perro. ¿Le traigo coraje a ese perro? Uh, quieto, quieto. Mira, desde acá arriba le puedo dar. Sunborns. Ándele. Desde acá le puedo dar al perro ese. Uh, cuidado, cuidado. Me calaquea. ¿Acá hay una tienda? ¿Acá hay un mercader? Creo que este es un mercader. Oh my god, what happened to your village? Bueno, creo que no era un mercader como yo pensé. Ese me dice que está ocupado. Y este. I'm not good at farming yet. Uh, I hear the spread scroll speed getting experience. I need to scroll, scroll, experiencia. Aceptar. Have a safe trip. Ok. Le... Me dijo que él no es bueno farmeando. Que si le ayudo. Que necesita unos scrolls. Pero no sé cómo... Please get back my house document golden contract quickly. Uh, eso que salió ahí, ¿qué es? Oh, vámonos de acá. Ahí andan calaquiendo a mi compa. No le andan haciendo daño al diamante. No, 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 no. Deja, voy y tomo... Es que me dijo que quiere un contrato dorado. Pero la neta no sé dónde conseguirlo. A ver, lo que sí es que ya traigo mucho dinero. Puedo construir aquí una... Puedo construir aquí una torre. Vamos a construir una torre. Y vamos a upgradear la machine. Vamos a ponerle al máximo esta torre. Para que defienda ahí machinezote. De ese lado ya va a defender machine esa torre. Y de paso vamos a poner una acá. Taz, taz, taz. Vamos a poner una torre por acá. Pum, 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 pum. Vamos a subirla al máximo. Ah, ya no tengo dinero. Carajo. Bueno, ahí mi... Mi... Mi torre se la está rifando, la neta. Taz, vámonos. Ese que... Ese que anda ahí volando, ¿qué? Traz, ándale, descuénteselo. Vámonos. Ahí está. A ver, no se nos vayan a juntar de este lado. Algo le pasa a mi monito. A ver, algo... Algo necesita mi monito. No, no, quítate de ahí. No, 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 no. Ah, no, no le pasa nada a mi monito. Vamos a ver si ya me puedo enfrentar al perro. Estos ya calaquearon. Ah, no, todavía están vivos. Eh, dale, 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 dale. Ta, 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 ta. Tu técnica especial. Dale, dale, dale. Ta, 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 ta. ¡Ah, me! ¡Oh, me calaquearon! Observar. No me puse el tiro y me calaquearon. Y ya no puedo revivir. Chop. Comprar. A ver, aquí puedo comprar cosas. Como armas, shurrikens. ¿Qué más puedo comprar? Ropas, atuendos. ¡Oh, mira! Todo lo que se podía comprar. ¡Ah, ya reviví! De lujo. A ver, ¿dónde está la tienda? ¡Oh, nos están haciendo de agua! Cámara, nos están haciendo de agua. ¿Qué hay aquí? A ver, espérate. Yo quiero comprar... Yo quiero entrar a la tienda y comprar algo. Quiero comprar, por ejemplo, esa huevada. Cuesta mil baros, creo. ¿Lo compré? Sí, sí lo compré. ¿Y cómo lo puedo equipar? Ah, ya, ya lo traigo. A ver. No, no lo traigo. ¿Cómo lo podré equipar? No sé cómo comprarlo, la verdad. No me deja comprarlo. A ver, mi espada. ¿Será que la puedo subir de nivel o algo? Eso lo puedo comprar. ¡Ah, aquí dice bui! Aquí dice bui. Ahí está, ya lo tengo. ¿Cómo lo equipo? Ya lo tengo, pero ahora no sé cómo equiparlo. No me lo... No me lo pusieron, no sé por qué. O sea, supuestamente sí lo tengo. Ese ya es mío. Pero no me deja equiparlo. Ah, aquí lo tengo, mira. ¿Cómo lo...? Ahí lo puedo vender. Pues yo, ¿para qué lo quisiera vender? Si yo lo que quiero es equiparlo. Mira, aquí me aparece el martillito, pero no sé cómo seleccionarlo. Dice que R. A ver. Está curioso. No sé cómo seleccionar mi martillito. ¿Eso qué es? ¿Una catapulta del enemigo? Horda 9. ¡Oh! Ataca a esos mensos. ¡Oh! Ataca a esos mensos. ¡Ándeles, perros! ¡Ándeles, perro! ¡Ándeles, perro! ¡Ándeles, perro! ¡Ándeles, perro! ¡Vámonos, vámonos! De aquí, vámonos. De aquí nos van a calaquear. Nos van a calaquear. ¡Uh! Cuidado. No sé cómo... ¡Oh, ese perro! ¿Cómo tiene esas técnicas especiales chidotas? ¡Tras! ¡Tras! ¡Vámonos! ¡Para tu casa, nene! ¡Para tu casa, nene! ¡Tas, tas, tas, tas! Ahí ya se lo cargó el payaso. Vamos del otro lado. ¡Zum, zum, 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 zum! Es más, deja, compro algo otra vez. Deja, voy a la tiendita y compro otra cosa. Eso lo voy a comprar. No sé para qué, si la neta ni sé cómo se usan. Pero yo me los ando comprando. R, R. A ver, ¿puedo poner aquí otra cosa? Oh, sí puse otra torre. Oh, ahí la segunda torre es más chida. Oh, ahí anda un jefe. ¡Atácalo, atácalo al menso! ¡Tras, tras, tras, tras! Un jefazo, un jefazo. ¡Uh, cuidado! ¡Oh, no! Me calaquearon. Bueno, amigos, yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no, un dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chidowan la vimos. ¡Ánimo! ¡Oh, en cuatro segundos revivo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!